¿Qué es la conducta de nuestros hijos? Es una edad en la que el prefrontal de nuestros hijos, que no está del todo desarrollado, depende en gran parte de cómo dirijamos ciertas conductas, ¿verdad? Porque los padres y las madres somos el prefrontal. Esa parte que todavía está sin desarrollar y que necesitamos, de alguna manera, saber que aún tenemos que marcar el camino y que no solamente poner límites, sino ayudarles a que los cumplan. Y cuando no los cumplen, ¿verdad? Queda saber qué hacer con esa conducta. Entonces, en tu caso... Referente a eso, me gustaría que explicases la diferencia entre consecuencia lógica y castigo, que es muy importante porque ahí hay mucha confusión y sobre todo que le quede claro que el castigo no educa. El castigo no educa y, sin embargo, lo aplicamos muchas veces y lo aplicamos desde la emoción que en ese momento sentimos, que generalmente es la rabia, la rabia que sentimos cuando no nos obedecen o se han saltado una indicación importante o esperábamos una conducta, una respuesta o una colaboración y no la hemos obtenido. Entonces, la diferencia principal, María, podría ser que castigamos desde la emoción que en ese momento dirige nuestra respuesta, desde el enfado, desde la ira. Con lo cual, el castigo siempre va a ser innecesario, inútil porque no nos va a aportar absolutamente nada y además va a generar distancia entre el padre, la madre y su hijo. Es un castigo que probablemente será desmedido, será injusto y tendremos dudas si a lo mejor podemos levantarlo porque, claro, una vez que lo hemos puesto nos preguntamos ¿será que si lo levantamos vamos a perder autoridad? Cuando ya sabemos que cuando nos equivocamos y reconocemos ese error y decidimos que podemos hacerlo de otra manera, bueno, ganamos autoridad más que perderla. Y la diferencia con la consecuencia lógica sería que siempre aquello que le planteamos tendrá una R, una R de reparación, una R de restitución, una R de volver otra vez a hacer como segunda oportunidad algo que nos va a aportar un aprendizaje probablemente. Con lo cual, en la adolescencia es verdad que la tendencia es aplicar castigos a veces irracionales, innecesarios, porque la conducta la queremos frenar de inmediato, creemos que ya tienen edad para saber lo que tienen que hacer y sin embargo todavía existen segundas oportunidades y necesitamos aplicar consecuencias lógicas, consecuencias lógicamente relacionadas con la acción, algo que me permita reparar. No sé, en tu caso, alguna consecuencia lógica que has podido aplicar, una consecuencia consciente. Hombre, en este momento las consecuencias lógicas se las suele poner él, porque desde el silencio, guardando el silencio, desde la rectificación y restitución, si hay que hacerlo o realizarlo, generalmente él ya como toma conciencia del hecho y se dialoga y todo, generalmente él mismo suele ponerse una consecuencia lógica. Pero me gustaría que, si puede ser que expliques, el reconocer que te has equivocado frente al niño, pedir disculpas y retirar el castigo, a ti no es quitarte ningún tipo de autoridad frente al niño. Para mí me parece que puede ser un gran ejemplo. Sí, un gran ejemplo y es vivir con dignidad la L que nos ponen a veces cuando llevamos el primer año conduciendo, esa L de novatos, de principiantes, de decir, el ser padre o madre no es fácil, estoy aprendiendo, creo que me he equivocado, te he aplicado un castigo indesmedido, desde la ira, sin ningún tipo de lógica, con lo cual no te va a generar ningún aprendizaje y sin embargo, a partir de ahora, de reconocerte mi error humildemente, de valorar desde otro estado emocional la situación con distancia y reconocer que no es justo mantener un castigo puesto que no aporta ningún aprendizaje, eso sí que genera aprendizaje, eso sí que nos une a nuestros hijos y no sería ninguna equivocación levantar un castigo o modificarlo o aplicar otro tipo de consecuencias lógicas si consideramos que eso sí va a aportar un aprendizaje y no mantener un castigo que hemos puesto desde una emoción que no aporta nada positivo a la relación filoparental, podríamos decir. Yo creo que esto podría ser una explicación suficiente para entender la importancia de aplicar consecuencias lógicas cuando es necesario y levantar ciertos castigos cuando en realidad no nos aporta ningún aprendizaje a nuestros hijos e hijas.